Que murmuren, que digan lo que quieran Que me critiquen, por ser como yo soy Si siendo a mi manera, tranquilo y bien sereno Es la vida que yo llevo La comparto con cualquiera Me defiendo y de cualquier manera Consigo lo que quiero Te doy salsa a los rumberos Eso te lo digo yo Que hablen los habladores Que hablen, que hablen, que digan lo que yo quiera Que hablen los habladores Si es que yo inspiro a mi manera Que hablen los habladores Que digan lo que yo quiera Que digan lo que yo quiera Que hablen los habladores Tengo mi filosofía Mi manera de vivir Que comenten y que hablen Que a mi no me importa Que hablen los habladores Y a fin de cuentas Yo voy a hacer como me diga mi conciencia ¡Gracias! 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 Y por eso, que digan lo que yo quiera Lo que yo quiera decir, que digan lo que yo quiera Y cuando debo la renta, ninguno me dan a mí Que digan lo que yo quiera Pero que sigan diciendo, que sigan diciendo todo lo que quieran Que digan lo que yo quiera Por eso, capo y maelo, te digo, se mueven a su manera Que digan lo que yo quiera Me dicen que no comenté y no se debe comentar Que digan lo que yo quiera Pero otro viene y me dice que la crítica es social Que digan lo que yo quiera Que hablen los pabladores Todito lo que comienza, todo tiene su final Que hablen los pabladores Pero esto no se termina, se acaba de comenzar Que hablen los pabladores La pareja está sabrosa, quiere ponerlo a gozar Que hablen los pabladores Por eso es que a Luis y a Marta no lo pueden postar Que hablen los pabladores Esa pareja si lucha, mi hermano, que yo si sabe luchar Que hablen los pabladores Que digan lo que yo quiera Que hablen los pabladores